En rueda de prensa cumplida en el puesto fluvial número 31 de la Armada Nacional en Barranca Bermeja, el capitán Andrés López entregó un reporte de capturados en su jurisdicción en operativos adelantados en forma conjunta con la Policía Nacional y otras autoridades. Se logró la aprehensión de dos sujetos pertenecientes a un grupo de delincuencia común de la ciudad de Barranca Bermeja, en el barrio Mirador del Palmar, en la Comuna 4. Realizamos, gracias a un ejercicio de inteligencia entre las instituciones, se logró la ubicación, se realizó un allanamiento y recuperamos dos armas cortas, un material de estupefacientes que estaba listo para distribuir, se incautó material de logística, ya tenían listas las colillas, tenían listas licuadoras, fue todo un centro de logística de delincuencia común en Barranca Bermeja. Esto es resultado del plan de choque que estamos en este momento interviniendo en Barranca Bermeja. El oficial explicó para enlace noticia los hechos delictivos que motivaron estas capturas. Ya están a disposición del CTI, eso fue en horas de la mañana, afortunadamente se logró la flagrancia, que es lo más importante, y se recuperó material de guerra, se recuperó también un material de comunicaciones, un radio de comunicaciones, y sacamos de las calles una cantidad importante de estupefacientes que estaban listas para ser distribuidas. ¿Ya están judicializadas ya a estas personas? Ya están judicializadas, están ya en disposición del CTI y de la Fiscalía. En estas diligencias fue recuperado un motor fuera de borda que había sido robado en esta jurisdicción. Gracias. 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 Gracias.